¿Qué tal gente de Trujillo? Nosotros somos Rapper School, queremos anunciarles que este 31 de mayo vamos a estar con ustedes. Sí gente, esto será en el local El Edén, desde las 9 de la noche. Que lo saben Trujillo, nos esperamos, Rapper School está en la casa una vez. Nos vemos, rey. Paz.